El festejo del otro sábado realmente fue muy emotivo, muy lindo. Estuvimos junto a folcloristas de todas las épocas de salto, a grupos, no solo herencia que no subió al escenario, pero eso todo el aguante desde abajo, estuvo peco con su grupo. Fue una noche de folclore hermosa, inolvidable, única. ¿Y qué opinión tenés, cómo estás viendo esta movida de herencia aquí dentro del Centro Cultural Miguel Tapia? No, yo no puedo opinar porque acá soy un alumno. Puedes tener tu punto de vista de acuerdo a la experiencia. No, creo que el trabajo es muy importante, sobre todo porque están comenzando desde las bases con niños de muy corta edad, donde esa formación pasa a ser parte de su cultura, cosa que la mayoría de ellos o una gran parte de ellos no se la voy a olvidar nunca. Hay un trabajo en lo que es danza muy importante, pero también hay un trabajo pedagógico atrás de ellos, de sociabilización, donde está trabajando la PET y la FLACA, como le decimos nosotros, junto a Ivo, que hay que contener un grupo tan importante. Y en el grupo de mayores que vienen a aprender, no hay ningún tipo de condicionamiento, aceptan de cualquier edad. Y en lo que están bailando dentro del ballet, Ivo nos exige demasiado, nos lleva medio como de tiro, con exigencias que algunos ya pensábamos que no las podíamos hacer más, pero debido a la insistencia y su tozudez, nos hace hacer muchísimas más cosas de las que pensábamos o pretendíamos. El caso de Gerardo, Maylin, César Castiglioni, ahora está viniendo Enrique Rastelli, que ya estábamos medio con los botines colgados, nos hizo entrar otra vez en la danza, y bueno, acá estábamos haciendo para algunos peces papelones y a veces, qué sé yo. Bueno, las chicas, que son las responsables de los grupos infantiles, a ver, qué nos pueden decir, qué nos pueden comentar de cómo va la cosa hasta ahora, cómo están respondiendo los chicos, las chicas, los jovencitos. Los chicos responden bastante bien, tenemos armados dos grupos, uno que viene del año pasado, ya formado, y uno con los niños nuevos, de 2 a 12, 13 años, son las edades que vienen. ¿Cuál es recordarles los días y horarios para todos esos chicos? Sí, tenemos los días martes y jueves, de 7 de la tarde a 9 de la noche, entre esos horarios están los dos grupos. Y también, bueno, recordarles que el grupo que ya viene del año pasado va a ser, en la próxima fecha, en nuestra próxima Peña en la Invencible, va a ser la primera presentación de este año. Oficial. La primera de este año oficial. Sí, ellos ya han salido a bailar el año pasado, pero este año es la primera. ¿Son los mismos que vimos el año pasado cuando se cortó la calle acá, en el espectáculo, creo que fue de fin de año? Sí, era la muestra de los talleres del centro, y ahí estrenaron ellos, arrancaron. Fue la primera presentación. Y de ahí a hoy hubo mucho por ver eso, imagino. Sí, hicieron otra presentación, fueron adelantando, incorporando un montón de cosas, y bueno, ahora vamos a ver cómo están para la próxima. A todos a festejar la segunda fecha de nuestro aniversario, van a ser algunas noches nada más, donde queremos compartir con amigos que fuimos sembrando y cosechando ahora a lo largo del Camino Este por la Danza, por tantos lugares, que vienen a ser una noche más, ahora es el 24 de junio, también en La Invencible, donde va a estar mensajes, el grupo El Bandoneón de los Coplas, va a estar desde La Rabiosa, los dueños, desde Ramallo, desde La Peña de La Rabiosa, los dueños de La Peña acompañándonos nosotros, Hugo Becerra, de acá de Salto, Nuestra Señora del Mate, que es el ballet de Arroyo Dulce, y nosotros muy contentos por la primera participación de herencia joven, que son los chiquititos. Desde ya, queremos agradecer al centro, que nos apoya desmedidamente en cada cosa que emprendemos, y yo en lo personal quiero agradecer al grupo, a mi grupo, porque a cada locura que se me ocurre, hacen posible la meta o el objetivo, porque son seguidores y empujadores, son una máquina, la verdad que dan ganas de seguir, y bueno, yo quiero agradecer sobre todas las cosas, al grupo de gente que forma herencia, porque me parece que es maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!